Se constituye formalmente entonces la comisión, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muchas gracias. Ha dado sus excusas el senador, pero de todas maneras sí, siempre y cuando puede, vuelve. Así que que le vaya bien. La tabla, por favor, la secretaría. Presidenta, hoy no tenemos cuenta, solo la tabla, que es para continuar analizando la información acerca del estado actual de los lineamientos técnicos en torno a la terapia hormonal para menores de edad en proceso de transición de género en Chile. Se encuentra presente la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Almagli, la abogada de la subsecretaría, señora Natalia Arevalo, la jefa del Departamento de Género, señora Paula Araya, el profesor e investigador de la Universidad Finisterra, señor Juan Pablo Rojas, el abogado e investigador de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Roberto Ostaburuaga, del Instituto de la Familia de la Universidad San Sebastián, la directora, Maite Cereceda y la académica, señora María Vinca Moyano, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, la analista, señora Paola Trufelo. Gracias a todos los invitados. Decirles que hoy día se termina este proceso de conversación y de análisis y luego también indicar para quienes siguen esta sesión que el día lunes 9, si no me equivoco, comenzaríamos el nuevo proyecto de armonización de todas las normativas vinculadas al tema de niñez, que tiene, como todos saben, una urgencia muy grande, dada la importancia del tema y eso va a poder permitir ya ir cerrando los capítulos y los compromisos legislativos que tiene este Senado con temas tan importantes como todos los que han ocurrido los últimos 3, 4 años respecto de infancia y las distintas reformas que ha tenido que sufrir el sistema. Entonces, decir que vamos a tener invitados a, entiendo que al, sí, al defensor de la infancia que ha solicitado y al ejecutivo. Para quienes siguen esta comisión, la próxima semana comienza uno de los proyectos también más relevantes para nuestros niños. Así que, y decir también que ha habido una reunión en donde ya se ha dado cuenta a la comisión de constitución del proyecto que fue egresado de acá para poder dar a entender cómo se ha ido tramitando y darle la mayor agilidad posible y esperamos, si Dios nos lo permite, en dos meses poder sacar este proyecto a sala. Gracias. Así que, damos inicio. Secretaria, entiendo que el primer expositor es el último que quedó, que los últimos serán los primeros, querido amigo. Así que, puede comenzar y vamos a cerrar con la subsecretaria para que ella tenga el tiempo de escucharlo y poder ir cerrando las preguntas y respuestas. Perdón, Juan Pablo, tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco, Presidenta, la oportunidad de estar acá. Y el detalle que usted dice de este espacio que se formó para poder escuchar con más atención lo que iba a tener que hablar muy rápidamente la vez pasada. Así que, con ayuda de la presentación, voy a dar inicio a esta presentación. Ahí estaríamos. Bueno, la tarea que yo me propuse fue estudiar profundamente el informe CAS y estudiar también profundamente toda la documentación chilena que refiere al PAI, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, y al PST, el Programa de Salud Trans. Y lo que quiero compartir con ustedes son los resultados de mi estudio. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero, los aspectos críticos que encontré en el PAI. Luego, los aspectos críticos del enfoque afirmativo en general. Y, finalmente, una propuesta, porque no siempre podemos estar criticando sin proponer nada. Una propuesta de un modelo como alternativa para poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los aspectos críticos del PAI? En primer lugar, aunque los documentos efectivamente no mencionan que el PAI ejecute tratamientos hormonales, como muy bien dijo la subsecretaria en la sesión pasada, la decisión de iniciar los tratamientos hormonales se fragua en el PAI. En el documento de recomendaciones del PAI se menciona al menos 11 veces algún aspecto que ya sea un apoyo a la hormonación de menores, o se menciona que los menores tienen que ser instruidos en los caminos de hormonación, o se menciona que se les tiene que acompañar en lo que se llama decisiones difíciles, que se deja entrever en el documento que esas decisiones incluyen la posibilidad de referir a la hormonación, e incluso el texto afirma que se puede derivar a los menores a hormonación desde el PAI. En el texto de orientación técnica también hay siete menciones a las posibilidades de tratamientos hormonales, en otro momento les puedo hacer llegar los detalles, pero ahí están las páginas de los documentos, en las que ustedes pueden encontrar las alusiones a que es bueno que los niños se hormonen, o que a los niños hay que explicarles que se pueden hormonar, o que hay que acompañarlos para hormonarse, o hay que mandarlos a hormonarse, en pocas palabras. A ver si el sensor me permite avanzar. No me está avanzando. Ah, avanza en el computador, pero no se ve afuera. A ver si ahí se estuvo trabando Zoom, parece. Muchas gracias por la paciencia. A ver si ahí me avanza. Ahí está. Bueno, analizando toda la literatura que estos documentos citan, no se ve muy bien, pero se trata, en total los documentos chilenos citan 291 artículos o referencias de las cuales 127 son literatura no científica, es decir, que no constituyen ningún tipo de evidencia empírica a favor de los tratamientos hormonales. En el total de los tratamientos, aquí se aprecia muy mal el cuadro, pero por alguna desconfiguración, pero de los 291 literaturas solamente dos artículos constituyen evidencia científica en favor de la posible hormonación de menores. El resto, los 289, o bien constituyen literatura no científica, o son guías clínicas, o son revisiones de literatura que no aportan evidencia nueva, o son evidencia empírica relacionada con otros temas. Por lo tanto, estamos hablando de que los programas chilenos se sustentan en dos estudios que son evidencia, solamente dos. De estos dos, tenemos uno que es de Anneli Dibri, del año 2011, que fue calificado por el informe CAS como de mediana calidad, y uno de Turban, el año 2020, que es del informe de programa de salud trans, que está calificado como baja calidad. El resto de la literatura no constituye evidencia científica como para poder avalar ningún tipo de tratamiento o intervención psicológica. A ver si puedo avanzar. Hay una señal ahí un poco... ¿Lo crees que viene? Sí. Los documentos, además de que solamente son dos, solamente dos los documentos que avalarían estos programas, además hay otros problemas, por ejemplo, los textos manipulan referencia, y cuando decimos manipular referencia significa que, por ejemplo, cita un artículo que dice mira Gil y sus amigos dijeron tal cosa, y en realidad uno va al artículo de Gil y no dice tal cosa. Omiten literatura, cuando en pasajes súper importantes deberían decir, bueno, esto lo respalda alguien, y no dicen quién lo respalda, o incluso incurren plagio, es decir, toma literalmente palabras de otros documentos y lo toman como que si fueran propios sin decir de dónde viene la fuente. Uy, qué mal se ve, pero, por ejemplo, ustedes lo pueden seguir el documento, pero, por ejemplo, dice que los primeros recuerdos de las personas con género no conforme o de género distinto al asignado al nacer surgiría entre los tres y los cinco años, y se basan dos artículos, pero ninguno de esos artículos habla de los recuerdos de las personas transgénero. El artículo aquí dice que la identidad de varón, mujer u otra surge después de los dos años, pero no habla de los recuerdos de las personas transgénero, y el artículo acá dice que entre los tres y los cinco surgen las categorías de hombre y mujer, pero no refiere a personas transgénero. Entonces, si uno, en estricto rigor, la cita que utilizaron para validar el dato de que los recuerdos de las personas transgénero serían entre los tres y cinco años, en realidad no existe. A eso le llamamos manipulación de referencia. Por ejemplo, otro pasaje que está en el informe PAI, dice que el programa estaría avalado por un programa llamado Children's National Medical Center de Washington, destinado a niños y niñas con incongruencia de género, desde los tres años de edad, a través de sesiones individuales y domiciliarias, y dice que esto está en el artículo de Gil y sus colaboradores. Y el artículo de Gil, que está aquí abajo, en realidad dice que esto es una serie de terapias grupales para padres, y no para niños. Y tampoco el documento de Gil habla de algún tipo de inicio de edad. Por lo tanto, de nuevo, es tratar de afirmar algo, una idea propia, pero en base a documentos que en realidad no lo respaldan. Sigo adelante. Este pasaje es muy importante en el informe de salud, del programa de salud transgénero, donde se dice que en el fondo la terapia hormonal sería segura y sería apropiado desde los estadios 2 a 3 de Tanner, alrededor de los 10 años de edad, y todo este pasaje solamente tiene un respaldo científico, que es el artículo de Olson Kennedy del año 2016. La única referencia para decir todo eso. Ahora, si vamos al artículo de Olson Kennedy, el artículo de Olson Kennedy en realidad no trata de eso, es una revisión de literatura, donde ella dice que otros dijeron algo así. Y dice el número 11, el número 11 es el artículo de Stinsma, que es otro artículo. Y si tú vas al artículo de Stinsma, dice que son 25 participantes, de los cuales 14 hicieron transición de género. Por lo tanto, todo ese apartado se basa en la experiencia de solamente 14 adolescentes de Ámsterdam. Todo el programa, digamos, que en Chile está llegando a 1800 y este año debería llegar a 3000 personas más, a 5000, se basa en un estudio en el que solamente respondieron 14 personas con disforia de género. Ese nivel de manipulación de referencia estamos hablando. Respecto del plagio, da un poco de vergüenza tener que hablar de esto, de que hay documentos oficiales de Chile que en realidad están plagiando otros documentos. Si uno lee, por ejemplo, se exponen a conductas de riesgo para la salud como consumo de alcohol, inicio temprano de relaciones sexuales, y uno lee arriba, dice, se exponen a conductas de riesgo para la salud como inicio temprano de consumo de alcohol y relaciones sexuales. O sea, el mismo texto que está tomado de un artículo, es utilizado en el informe PAI sin que se cite ese artículo. Eso se llama plagio. Y a nivel universitario, el plagio es una práctica que hace que un alumno que está haciendo un trabajo repruebe inmediatamente. Sigo adelante. ¿Qué otros aspectos me llamaron la atención? Se ha hablado mucho de la edad de inicio del PAI, que sería desde los tres años, pero en esta tabla dice que entre los uno y los cuatro años, los niños y niñas que muestran señales de género no conforme podrían ser derivados al programa de acompañamiento. Entonces, no me quedó claro, ¿eran tres años o era un año? Según esta tabla, que está fotografiada del documento, podría ser desde un año de edad. El ingreso al programa se realiza en una sesión que se llama acogida y contención, que dura 30 minutos y que no es antecedida por ningún tipo de evaluación. Es decir, las personas ingresan al PAI sin ser evaluados de ninguna manera y en apenas 30 minutos. Ya dentro del PAI hay una evaluación a la que son sometidos que dura apenas 45 minutos para poder descartar 7, 8 o 9 condiciones que podrían demorarse incluso 4 o 5 sesiones cada una en la terapia del psicólogo. O sea, en solamente 45 sesiones se descartan un montón de dificultades que podrían estar enturbeciendo el proceso del menor de identificarse y solamente en 45 minutos. Realizado por un psicólogo, cuando en realidad los que suelen ser más expertos en la evaluación veloz son los psiquiatras. Los psicólogos nos tomamos el tiempo. ¿Qué otro aspecto me llamó la atención o que me preocupó? Todos los menores que ingresan al PAI tienen que ser instruidos, tienen que recibir información sobre las opciones disponibles de tratamiento. Cuando a un menor, por ejemplo, que nunca me ha dicho que quiere ser llamado como mujer, yo lo atiendo y le digo, ah, ¿y nunca has pensado en ser llamado como mujer? Y el menor le dice, no, nunca lo he pensado, yo estoy como profesional introduciendo una temática que el menor no ha traído. No sé si me explico. Cuando yo le empiezo a preguntar por cosas que el menor no me ha preguntado, entonces yo estoy, de alguna manera, haciendo una intervención. Entonces, cuando a un niño que entra a este programa, yo estoy obligado a explicarle que él podría ser hormonado si lo desea, sin que el menor me traiga la inquietud, yo estoy haciendo una intervención psicológica que pudiera generar mayor deseo del menor por hormonarse cuando quizás no lo tenía antes. Por otra parte, se menciona que los tratamientos hormonales, cuando se menciona que hay que acompañar a los menores en decisiones tales como el inicio de la transición social, tratamientos de modificación corporal, etc., no especifica a qué edad sería, sino que se dice que en general todos los menores podrían entrar en eso. Y quizás una de las cosas que más me llamó la atención es que siempre se ha hablado que el PAIC, o sea, se ha dicho que el PAIC no hormona. Lo que yo estoy viendo aquí es que el PAIC quizás no es el que hormona, pero es el que, en donde se fragua la decisión. Pero incluso aquí se mencionan tratamientos quirúrgicos. O sea, aquí por ejemplo dice que el adolescente puede ser derivado para tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal. O sea, no solamente hormonación, sino que incluso tratamientos quirúrgicos en menores de edad. Y esto está en el PAIC. Luego, otro dato. El PAIC se propone llegar a un universo de 37.427 niños, niñas o adolescentes. ¿De dónde sacó ese número? ¿De dónde sacó el PAIC que en realidad eran esta cantidad, casi 40.000? Todo se basa en un solo estudio que hizo Chills el año 2013, hace más de 11 años, donde él llegó a la conclusión de que en su muestra el 1,3% de las personas que consultaban tenían algún tipo de disforia de género o género no conforme. Entonces, ¿qué hicieron para lo del PAIC? En el PAIC multiplicaron la cantidad de niños, niñas y adolescentes del censo del año 2017 por 1,3% y el resultado fue 37.427. Sin embargo, el estudio de Chills, que es el único estudio que se propone, que arroja el 1,3%, no es un estudio sobre identidad sexual, sino un estudio sobre conductas de riesgo en niños entre 12 y 17 años, que, digamos, de manera colateral, preguntó por la identidad de género. No es un estudio sobre identidad de género. Y es solamente para niños entre 12 y 17. Y el PAIC tiene un alcance entre los 3 y los 17. La pregunta es, ¿por qué el 1,3 lo multiplicaron entre los 3 y los 17 y no solamente entre los 12 y los 17? En tercer lugar... Este estudio se hizo, ¿en qué? ¿El 2009? 2013 y se hizo en San Francisco, Estados Unidos. Ya, qué gracia. Y también uno se pregunta, ¿hasta qué punto la cultura o la experiencia de los niños de Estados Unidos o de San Francisco es homologable con la chilena? Y finalmente, hay que decirlo, el estudio, este mismo estudio de Chills, dice que todavía no es fiable ni válido porque el asunto que levantó requiere más investigación. O sea, el propio Chills dice que su dato del 1,3 es un dato que no es fiable y que requiere investigaciones que lo corroboren porque en realidad no se sabe si esta es la mejor manera de saber que adolescentes serían o no serían transgénero. Por lo tanto, estamos hablando que el número al que llega el PAIC está tomado de una multiplicación que se basa en un solo estudio que es entre una población que no es la apropiada, en un país que no se ha apropiado, en un estudio que no era sobre el tema y que el mismo estudio dice que requiere más investigación. ¿Cuáles son los aspectos críticos del modelo afirmativo ahora? Porque una cosa es decir, el PAIC, mira, el PAIC tiene este problema, el PAIC está mal formulado, etcétera. Pero ahora yo quiero ir un poco más a la raíz. Esta idea de que los niños, niños y adolescentes que se identifican como transgénero, que lo mejor para ellos sería pasar por transición social y hormonal, que es lo que se llama el modelo transafirmativo. Es decir, el niño llega diciendo, yo me siento mujer o yo me siento hombre, dependiendo del sexo biológico. Y entonces el terapeuta, en el modelo afirmativo, tiene que decirle, tú eres lo que tú sientes y yo te voy a acompañar y vamos a hacer que todas las personas que te rodean también te traten según lo que tú sientes. Lo cual tiene un componente noble, porque se hace cargo de lo que siente el menor y por supuesto que lo que no podemos hacer es pasar por encima de eso. Pero ¿cuál es el problema de este modelo? El primer modelo es que sus beneficios no gozan de evidencia científica robusta. Básicamente el informe Kass lo que mostró es que todas las intervenciones afirmativas están basadas en evidencia que es pobre, que es débil o que es incipiente. Y por lo tanto no tiene los estándares para poder ser calificada como evidencia robusta. El otro problema que tiene es que el modelo afirmativo incluye un camino prefijado para todos. Si yo tengo en mi consulta un niño que se siente niña, yo voy a tener que tomar la opción de apoyarlo en cuanto niña en todos los casos. La posibilidad de invitar al menor, por ejemplo, a que se tome su tiempo, a que lo piense mejor, independiente de lo que salga, independiente del camino que llegue a resultar. El enfoque transafirmativo no lo ofrece. Todos tienen que pasar por este camino. Bueno, la terapia psicológica en este modelo afirmativo a nivel mundial hoy día se considera adoptativa. Ya que las personas con disforia de género no tendrían ningún tipo de enfermedad y estarían despatologizados, sería patologizante ofrecerle terapia. Lo que hay que ofrecerle según el modelo afirmativo es un tránsito seguro hacia la hormona y hacia la cirugía. Esto se convierte, perdón, la palabra que ocupe aquí, en una verdadera fábrica de niños hormonados porque el que yo empiece a llamarle un niño por un pronombre y por un nombre que el niño me está pidiendo, aumenta las probabilidades de que después el niño quiera hormonarse y que él parta con bloqueadores hormonales aumentan un 90% las probabilidades de que después él pase hacia la hormona de sexo cruzada. Por lo tanto, todas las intervenciones de empezar a decirle al niño lo que puede hacer y afirmar lo que él siente, los hace entrar como una especie de resbalín en el que van todos llegando hacia la hormonación. Antes de que el sistema afirmativo existiera, teníamos este dato, el 80% de los niños con disforia de género llegaban a identificarse con su sexo biológico. Es decir, si yo tengo 10 pacientes que llegan diciendo que se sienten del otro sexo o del otro género, 8 de ellos en algún momento de la adolescencia de adultez deberían, por así decirlo, identificarse con su sexo biológico. Solamente 2 de cada 10 llegarían a ser transgéneros en la adultez. Pero esto funcionaba antes del modelo afirmativo. Después del modelo afirmativo, todo indica, aunque nos faltan datos, todo indica que la cantidad de niños que empieza a consultar en un modelo afirmativo, la mayoría termina hormonándose, lo que significa un cambio en el resultado terapéutico con los niños. Y, por lo tanto, que queda excluido el abordaje exploratorio, que es el que yo quiero hablar ahora, que es la alternativa. Porque yo no quiero simplemente decir esto es malo, esto es malo, esto es malo, sin decir alguna posibilidad positiva. A ver si me avanza. No me está tomando, parece. Me avanzaría una diapositiva, por favor. Ahí está. Entonces, ¿por qué en Reino Unido y por qué en Chile también nos vamos a encontrar con aumento de los niños hormonados? En primer lugar, porque los padres que tienen dudas consultan por inquietud, van al sistema público e ingresan al PAI. En algunos casos, también los colegios, a través de los programas y las indicaciones del Mineduc, inician ellos la transición social con o sin los padres. Ingresan al PAI, donde les invitan a hacer la transición social, después de lo cual se les tematiza la posibilidad de la hormonación, después de lo cual se les acompaña en decisiones difíciles, que en el fondo incluye la hormonación, después de lo cual se les deriva especialista y finalmente terminan con hormonación, da lo mismo si es fuera o dentro del PAI, pero impulsados, resguardados y aconsejados en el PAI. ¿Cuál es la alternativa modelo? El enfoque exploratorio. ¿En qué consiste el enfoque exploratorio? Consiste, aquí se ve muy mal esto, pero consiste en que los niños, niñas y adolescentes, antes de empezar cualquier tipo de transición, hagan un trabajo terapéutico en orden a entenderse y conocerse mejor. Primero, psicoterapia. ¿Cuál sería el objetivo de un modelo exploratorio terapéutico? Proveer de un espacio seguro para que el paciente se conozca con libertad desarrolle y se desarrolle en un sentido completo como persona, disminuyendo sus niveles de ansiedad y su necesidad de transitar para sentirse mejor. ¿Cuál es el resultado? Adolescente con mayor nivel de madurez para tomar decisiones importantes para su vida. Yo no estoy diciendo aquí que yo estoy a favor de que nadie transite. Lo que estoy diciendo es que en caso de niños, niñas y adolescentes, debido a aspectos cerebrales que mencionó la profesora Maite la vez pasada y a otros motivos, debe ser una decisión tomada con perspectiva de adultez y con familias que reciben toda la información y no solamente información parcial. Estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que ojalá lleguen a ser adultos para tomar decisiones de adultos. Al enfoque exploratorio, algunos le han querido acusar de terapia de conversión, como una especie de que ser trans sería hacer algo malo. Pero la verdad es que el enfoque holístico no piensa que ser transgénero sea hacer algo malo. En realidad la literatura científica ya ha respondido esto y considera, por ejemplo, la legislación inglesa considera que el enfoque exploratorio holístico no es terapia de conversión. Esta es la última lámina. Entonces, ¿en qué consiste nuestra propuesta? Que la hacemos desde la Universidad Finisterra, pero también desde la Fundación Raíz Humana. Primero, que los tratamientos invasivos se posterguen. Segundo, ofrecer este espacio seguro y sin prisa para que niños y niñas y adolescentes se conozcan bien. No sea que pase como nos ha pasado con algunos pacientes, que su deseo o necesidad de transitar se deba a otra cosa y que esa otra cosa no esté siendo detectada. Este modelo ofrece un espacio para que aumente el autoconocimiento, disminuya la ansiedad, se profundice la posibilidad de conocerse mejor y entender de dónde viene que de repente un día no me siento bien como varón o no me siento bien como mujer. Lo más interesante de este modelo es que sin resultado predeterminado, porque yo no elijo por mi paciente si él va a llegar a ser trans o no. Eso no depende de mí. Como psicólogo yo no le puedo decir a alguien lo que tiene que hacer. Lo que yo tengo que hacer como psicólogo es darle todas las herramientas para que él decida con madurez y libertad y sus familias. Por lo tanto, no es terapia de conversión, sino una herramienta que da mucha libertad. Nosotros con la Fundación Radios Humanos hemos podido apoyar a muchos adolescentes, niños y niñas, y la mayoría reporta que los niveles de angustia y de ansiedad disminuyen sin necesidad de iniciar ningún tipo de tratamiento hormonal o de transición social. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Juan Pablo y como habíamos acordado, vamos a darle unos minutos a cada uno de los expositores anteriores para que profundicen en temas que por el tiempo no pudieron y luego ya le damos la... No sé si le vamos a dar la palabra a los senadores para consulta y luego termina la subsecretaria si estamos todos de acuerdo. Adelante, Comunidad Justicia. ¿Se escucha, Presidenta? Sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por su intermedio saludo a la senadora, a la subsecretaria, quienes se encuentran presentes. No sé si se puede ver la presentación. Ah, ya, perdón. Le llegó recién. Ahora, sí, de memoria. Ya, bueno. Ahí va. Lo que yo quisiera hacer o exponer ante ustedes es simplemente precisar un par de datos que di la sesión pasada que no pude complementar y también corregir uno que estaba equivocado, pero me parece que la corrección al final era peor, en el fondo. O sea, el resultado de haber corregido esa información genera un resultado aún más preocupante. Ahora, decir, antes de que comience, porque ya está la presentación ahí, que hay una comisión investigadora, efectivamente, en la Cámara de Diputados, que una vez que termine probablemente vamos a solicitar el informe, pero estimamos necesario, dada la importancia que tiene la Comisión de Infancia del Senado, que nosotros también hiciéramos el punto y básicamente poder informar a través de medios que es tan importante como TV Senado y nosotros mismos analizar y tener una opinión más acabada del tema. Así que adelante, ahora puede profundizar en los temas que faltan. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, la sesión pasada simplemente lo que me centré fue hacer un análisis cronológico en tres partes, la normativa de políticas públicas en Chile, la ejecución de estos tratamientos en Chile y un poco el tema de cómo han sido las reacciones. Lo que yo quisiera profundizar es, habíamos comentado sobre la vía clínica del 2010, el único documento, la ley, el reglamento y avanzamos hasta el tema de las recomendaciones que eran sobre las que se estaban trabajando en 2021 y en siguiente lugar fue el tema del programa de acompañamiento de la identidad de género. Y en el fondo acá es donde quiero hacer el doble clic porque el tema de lo que comentó el profesor Roja es preocupante, en el fondo es decir, nosotros estamos calculando una población destinataria de un programa, de una política pública de 40.000 personas, 40.000 niños en base a un dato que es desde hace 10 años para una población que se come literalmente 8 años, es decir, los estudios estaban pensados desde los 12 años en adelante en otro país, Estados Unidos, y se traslada a la realidad chilena. Es decir, es un número que es artificial, que no tiene sustento en la realidad chilena y a partir de ese número es como se propone el programa. Entonces, en el fondo cuando uno escucha que actualmente el programa de acompañamiento de la identidad de género está atendiendo casi 2.000 niños que según su meta de acuerdo a la cuenta pública del Ministerio de Salud de este año es alcanzar cerca o más de 4.000 niños, uno se pregunta cuántos de esos casos realmente corresponden a menores de edad que podrían tener disforia de género. Porque las cifras no cuadran con lo que se está proyectando o la fuente a partir de la cual se está realizando el diagnóstico chileno. Esa es nuestra preocupación, es decir, estamos teniendo a un montón de menores de edad que no se condice con las características del estudio que sustenta ese enfoque. Eso es lo peligroso. Es, en el fondo, algo que no cuadra con lo que nosotros estamos teniendo. Ahora, el segundo punto es, nosotros insistimos, y esto quizás sea un poco más caeros, pero nos importa mucho, el PAI sí está relacionado indisolublemente con la hormonación de menores de edad. En enero de este año, el 15 de enero del 2024, el Ministerio de Salud realizó una capacitación a la red de salud pública sobre los lineamientos técnicos para la implementación de terapia hormonal género afirmativa. Y este video, luego que se empezó a publicar, fue eliminado y se bajó de la red. Esto está en el programa de salud, o sea, no sé cómo se llamará, pero el usuario en YouTube es canal de salud digital, si no me equivoco, y en donde estaban estos tres videos. Y lo que se decía explícitamente en el programa, acá no se ve, pero se lo puedo leer, ¿cuál va a ser la complementariedad que tienen estos dos programas? Por un lado, el crece con orgullo con la terapia hormonal del programa de salud trans es dar inicio a un proceso de afirmación corporal de la identidad de género sentida. Es decir, la población menor a 18 años podrá haber tenido un proceso de acompañamiento de la identidad de género del programa, crece con orgullo, y ahí eventualmente iniciaría la terapia hormonal género afirmativa. Es decir, ya en enero de este año, no solamente el programa de salud trans no es que tuviese un financiamiento que fuese solo para mayores de edad, porque el diseño del programa de salud trans contempla la hormonación desde los diseños de A, sino que el diseño del programa de salud trans contemplaba recibir los casos que eran derivados desde el programa de acompañamiento de la identidad de género. Es decir, son dos programas hermanos. Un programa es el que recibe, generalmente los casos, para partir por la transición social y luego deriva a hormonoterapia a menores de edad al programa de salud trans. Y para enero de este año ya habían capacitaciones en la red pública de salud. Entonces, a nosotros lo que estamos intentando decir, acá la implementación de esto es mucho más grande, en el fondo, de lo que se ha sostenido hasta el momento. Había un intento deliberado de que el programa de acompañamiento de la identidad de género no solamente derivase a hormonoterapia, sino que estuviese coordinado con otro programa para poder ejecutar esa hormonoterapia en menores de edad. Y un segundo antecedente sobre esto es que hay un borrador de una minuta del Ministerio de Salud respecto a la ley de presupuesto del 2023, que asigna 4.212 millones para el programa de apoyo a la identidad de género, el cual contempla las duplas psicosociales, que son todas las que nosotros conocemos, los 37 hospitales de los 29 servicios de salud, y dice medicamentos para el tránsito hormonal. Entonces, o sea, estamos hablando de 4.000 millones de pesos, no sabemos cuántos se destinan para contratar las duplas, pero sí para los medicamentos de hormonoterapia. Entonces, nuevamente, acá hay distintas fuentes que demuestran que sí existe una relación entre la hormonación de menores de edad y entre el programa de acompañamiento de la identidad de género, que es independiente de que venga del gobierno anterior. Yo en esto estoy de acuerdo con la subsecretaria cuando en su momento afirmó que esto era una política de Estado, porque efectivamente esto partió, esto fue diseñado en el programa, en el gobierno anterior, y este gobierno simplemente lo que hizo fue continuar su ejecución. Entonces, no vemos ninguna diferencia de lo que se está haciendo por el color político. Para seguir avanzando, el PAI tiene este problema de la hormonoterapia, y es cierto, pero aun si no lo tuviese, nosotros creemos que igual ya es complicado, porque cuando se habla de la atención de género afirmativa, en la parte del apoyo psicológico a menores de edad, dice que por otra parte también se busca brindar apoyo o asesoría en aspectos prácticos que incluyen expresiones de género habituales, estilo de pelo, vestimenta, el modo de hablar o gesticular, el uso de vendajes restrictivos u otros tipos de dispositivos. Y estos vendajes restrictivos son los blisters que se ponen, en el fondo, que causan mucho daño respiratorio. O sea, ese es el nivel de acompañamiento psicológico que se está proponiendo. En la orientación familiar, esto nosotros ya lo habíamos mencionado la vez pasada, pero acá es cuando se les habla o dice que se les educa a los padres, se les entrena, se asesora a los cuidadores en el tránsito social y en asuntos cotidianos como los juguetes, la vestimenta, otras expresiones de género, como el uso de los servicios higiénicos, o los deportes o la educación. Entonces, nuestra opinión es que la intervención del Estado en esta materia es brutal, porque simplemente se está condicionando la opinión que tienen los padres a una que puede ser la que no quieran y no es respetada. Y a nivel educativo, acá también nosotros creemos que, y por eso creemos que acá existe una razón para considerar que este programa, al menos es inconstitucional, y es porque el objetivo dice centrar orientación a la comunidad educativa, y ahí incluye a todo el mundo. Y literalmente le dice equipo directivo y técnico pedagógico del establecimiento, se sensibiliza y se capacita. Al equipo de aula lo mismo, a las reuniones de apoderados lo mismo. Y dice, en el caso de los más pequeños, párvulos y primer ciclo, a través de recomendación de cuentos infantiles relacionados a la inclusión o al género. Entonces, acá nuevamente uno se pregunta, esto no está relacionado con la hormonación, pero el nivel de intervención de un padre con el que no está de acuerdo con esto, del cual no se puede oponer, es que tenemos un programa financiado por el Estado que está realmente adoctrinando a los niños. Entonces, nuestra preocupación es que esto ya está pasando a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres. La orientación técnica, acá el error que yo cometí fue, cuando una persona solicita asesoramiento sobre tratamiento hormonal, es entregar orientación y atención, como si esto fuese algo del PAI. Y luego revisé y me di cuenta que no era así, porque acá lo que hay es que esa frase, esa recomendación, está inserta dentro de un contexto que es aún mayor, que son las acciones para el cambio hacia un centro de salud afirmativo de la diversidad. Entonces, al final, la recomendación de la derivación de la hormonación no es solamente de los hospitales que implementan el PAI, es de todos los hospitales de atención primaria y secundaria. O sea, el PAI, o esta recomendación, va mucho más allá de simplemente los hospitales encargados de ejecutar el programa, sino que es a toda la red pública de salud. Entonces, ahí tenemos otro motivo de preocupación. Respecto a la orientación, bueno, aún así, aún a pesar de ese error, la orientación técnica igual señalaba que respecto al acompañamiento de la toma de decisiones difíciles, se tenía que acompañar incluso en aquellos que fuesen tratamientos de afirmación corporal. Es decir, la orientación técnica sigue el modelo de derivación de la hormonoterapia que ya venía con las recomendaciones y que ya estaba en el PAI. Solamente para ir precisando lo último, el programa de salud trans, yo también arriesgando a ser más jadero en esto, pero insisto, está pensado desde los 10 años de edad, no desde los 18 años de edad respecto a la hormonoterapia. Que exista hormonoterapia o financiamiento para hormonoterapia desde los 18 años de edad no excluye que el diseño del programa de salud trans para hormonoterapia comience de los 10 años. Y eso además queda claro respecto a los videos que se subieron en enero de este año sobre las capacitaciones. Es decir, es un programa que está preparado para recibir la derivación de la hormonación que la hagan desde el PAI. Bueno, acá esto es todo el análisis de la evidencia y que ha pasado en Chile desde el 2013 aproximadamente. Acá hay una cuestión que no mencioné en la sesión pasada, pero como no existe un registro de estos casos, no sabemos no solamente cuántos hay, ni la edad, ni el sexo, ni el tipo de tratamiento, ni la duración de los tratamientos, sino que además no sabemos, por ejemplo, sobre quiénes se han detransitado o quiénes se han desistido. Es decir, las personas que han querido iniciar la transición, pero sin haberla ejecutado han decidido no continuarla. O quienes han iniciado la transición y una vez que la han ejecutado quieren volver a detransicionar. Esos datos tampoco lo sabemos. Y a partir del informe CAS las cifras nos van diciendo que es probable que este número cada vez vaya aumentando más. Entonces ese dato también a nosotros nos preocupa porque es simplemente falta de información. El tema del PAI o el análisis escrito del PAI ya estaba incluso antes del reportaje en la BioBio y antes de la publicación del informe CAS en Chile. El 29 de marzo se publicó un estudio crítico sobre el PAI y el PSD de Nicolás Radeu. Fue un activista trans que en 2015 tenía una fundación para menores de edad con disforia de género en que en ese momento él ya estaba en contra de recomendar la hormonoterapia a menores de edad con disforia de género. Entonces acá los antecedentes existen hace mucho tiempo. La vez pasada yo solamente mencioné que respecto a la circular 14... Podrías nombrar la persona y la institución porque no alcancé a tomar nota. No veo nada aquí, por eso te pregunto. Perdón, sí. Se llama Nicolás Radeu, así sería deletado, y él escribió un artículo de unas 30 páginas aproximadamente en donde analiza de una forma muy sistemática, con detalle, cada uno de los puntos críticos y contradicciones que existen en el PAI y en el PSD, que probablemente se envíe también a esta comisión. Respecto a la circular del 14 de junio, lo que pasó ahí fue que el Ministerio de Salud en esta circular firmada por los subsecretarios había sugerido diferir, pero en la entrevista con la periodista Paula Comandari, o sea, en un reportaje que ella hizo del 6 de junio, la ministra había ordenado detener. Entonces acá es donde a nosotros no nos cuadra la decisión, en el fondo. La ministra ordenó detener porque en la circular se dice que se sugiere diferir. El sugiere diferir es bastante distinto de el se instruye. Acá, en el fondo, la decisión que ha entregado a cada doctor que realiza el tratamiento hormonal, mientras que el se instruye es algo que no admite un significado de otro tipo. Se cumple o se cumple, en el fondo. Y lo último es, bueno, acá no se puede ver, pero en el fondo, si uno analiza en tres líneas cronológicas, tenemos una línea cronológica que sería Europa, cómo ha sido la evolución de los países europeos, que ya con 2019 en Finlandia se empieza a restringir esto, 2022 con Suecia, 2023 con Noruega y 2024 con Reino Unido. En Chile, respecto a la normativa, con el 2018 empezamos a avanzar en la ley de identidad de género. Es decir, cuando Chile parte con esto, en el fondo en Europa ya están empezando a tener las primeras reacciones en contra. Luego viene el reglamento, luego vienen las recomendaciones y el programa, el PAI, el 2021. El 2023 aparece la orientación técnica y el programa Sol Trans y en el 2024 ya aparece la circular número 7 del Minsal y la creación de la mesa técnica del Minsal son los lineamientos técnicos. Entonces, nosotros en el 2024 ya estamos totalmente fuera de la tendencia europea sobre esta materia. Y en Chile, al nivel ya de ejecución de este tipo de terapias, en el fondo, ya según al menos la información pública disponible hasta el momento, sin considerar ni los protocolos de identidad de género de los hospitales y de los servicios públicos, sin considerar las noticias sobre la cantidad de menores hormonados antes del 2018, para el 2022, si ya se estaban destinando 4.200 millones para un programa que incluía medicamentos para el tránsito hormonal, que para el 2023 había una minuta del Minsal que decía que había 1.300 menores en población bajo control y 400 en lista de espera. Y que para el 2024 había una capacitación en enero de este año para recibir el flujo de todos los menores del PAI al PST y que de los 1.900 menores que están en el PAI, 600 estaban con hormonoterapia, que por lo demás es una cifra preliminar y es una cifra que no sabemos si ha sido actualizada. Entonces, a nosotros realmente las cifras no nos cuadran. Así que eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra para cerrar a los expositores y luego le vamos a dar también la palabra a los senadores, explicarle al senador Walker, que él había dado sus excusas, que estaba en otra reunión. Pero, senador, en los documentos tiene al lado suyo la exposición del profesor de la Finisterra, Finisterra sí, en donde hace un análisis como psicólogo y una revisión bibliográfica, un poco de los antecedentes reales y concretos científicos que hay para haber implementado este programa y sobre todo el enfoque afirmativo y de otro enfoque que él plantea, que es el enfoque holístico que me parece a mí particularmente un poquito más prudente, pero bueno, vamos a escuchar todas las exposiciones. Cerramos con la Universidad San Sebastián. Muy bienvenida, hoy día presente. Y ya después le damos el espacio a los senadores y a la subsecretaria. Adelante. Ahí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de haberme conectado por Zoom la semana pasada. Es un gusto estar acá. Muchos saludos a todos los senadores, señora subsecretaria. Y bueno, nosotros no tenemos una presentación porque simplemente quisiéramos relevar solo tres puntos que han ido saliendo, los habíamos planteado nosotros, pero que además la presentación de la semana pasada tuvo que ser un poquito corriendo, así que también para dejar bien claro cuáles son los puntos principales. Lo primero es que la discusión surge efectivamente, como planteaba Roberto, a partir del informe CAS. El informe CAS más bien nos hizo conscientes muchas de las cosas que estaban pasando. Sin embargo, no es el informe CAS el punto que tenemos que discutir. Y efectivamente, digamos, gran parte de la discusión y del intento de desacreditación ha sido respecto del informe CAS. El informe CAS es un insumo muy importante, muy sistemático. Sin embargo, como señalábamos la semana pasada, muchos otros países han hecho su propio trabajo. Y nosotros, como lo estamos viendo ahora, estamos haciendo el nuestro. Y efectivamente, digamos, los intentos de desacreditación de ese y otros informes se está utilizando con argumentos que están fuera de la lógica investigativa. Y el CAS es un informe de investigación, un informe académico. Y por tanto, los argumentos que estamos intentando plantear van en esa línea. Desde ahí, la lógica investigativa y la lógica académica pone ciertos reglamentos, ciertas exigencias, exigencias para la revisión bibliográfica, exigencias para los trabajos intencionales con grupos. Yo lo señalaba la semana pasada que efectivamente la declaración de Helsinki exige, bueno, tiene mucha exigencia. Una de ellas es pasar por comités de ética antes de hacer investigación y poder levantar datos. Incluso respecto del levantamiento de datos, de terapias que se estén realizando en un hospital, tiene que haber autorizaciones, tiene que pasarse por muchos pasos, digamos, que exigimos desde los comités de ética, desde la ética a la investigación. Y que aún así hay límites. No solo me estoy refiriendo a la terapia hormonal, las terapias psicológicas tampoco se pueden utilizar en forma experimental, sobre todo en grupos vulnerables tales como los niños, niñas y adolescentes. Es decir, intentar un enfoque afirmativo en un grupo simplemente para ver cómo reaccionan, independiente de una terapia hormonal, también, digamos, puede pasar y transgredir todo el límite de investigación, porque puede generar un perjuicio para ese grupo. Además, la investigación requiere un grupo de control, requiere, digamos, intencionar ciertas acciones que pueden vulnerar a los sujetos investigados. Y por eso es que yo me refería efectivamente a que probablemente va a haber preguntas sin responder, porque los límites de lo humano nos impiden saberlo todo. Hay cosas que nosotros nunca deberíamos llegar a saber, porque no podemos experimentar libremente transgrediendo todos los límites. Y aquí cuando estamos hablando de niños y de su vida, y de las familias y de la sociedad, efectivamente estamos en uno de esos casos. Entonces, al menos plantearnos cuál es el límite en el que estamos, sin negar la realidad de lo que existe. Pero no porque exista una realidad podemos comenzar a experimentar. Tenemos límites también en la experimentación con animales, tenemos límites con la experimentación ambiental. Entonces, esos límites, que son los que resguardan los comités de ética generalmente, deben ser considerados y asumir que va a haber ciertos aspectos que nunca vamos a alcanzar a saber y que tenemos que basarnos en lo que nos diga la evidencia, porque podríamos estar vulnerando grupos sensibles. Ahora, en este escenario, y esto es lo último que me quiero referir, es que considerando que los niños que ingresan al programa efectivamente están en una situación vulnerable, están en una situación complicada, digamos que no es por gusto que acceden, sino que están efectivamente sintiéndose o vulnerados o discriminados, la propuesta es muy importante. Es grave que un niño acceda a un programa afirmativo y a un programa de hormonización porque se siente vulnerado, porque se siente discriminado en su grupo. Tal vez el problema ahí no es el niño, sino que tenemos que trabajar efectivamente y hacer un programa mucho más amplio que involucre educación, salud, familia y tal vez muchas otras áreas, para dar contención a estos niños acompañados de una terapia psicológica exploratoria para que alcance, para que el niño o el joven llegue a, digamos, encontrar el lugar donde realmente se sienta a gusto, cómodo y bien. Porque si no, además le estamos diciendo que el que está mal o la que está mal es él o ella. Y esto implica, y esto es lo que me parece más importante, lo complemento con el desarrollo neurológico que les planteaba la semana pasada, pero me parece tremendamente importante la formación académica en los pregrados, sobre todo de los profesionales involucrados, desde ahí escuelas de párvulo, escuelas de pedagogía, fundamental. Están siendo los profesores los que están más cerca de los niños, los que tienen que dar ese primer resguardo, y en las mallas no está en ninguna parte el desarrollo biopsicosocial del niño. Tal vez está en algunas materias, algunas unidades, pero no hay asignaturas que formen a parvularios o parvularios y profesores de enseñanza básica y media en estos temas y le estamos pidiendo a ellos que se hagan cargo de ser la primera recepción del niño. Desde ahí también psicólogos, desde ahí también trabajadores sociales, que les va a tocar tal vez recibir esto, y también incluso algunas escuelas de derecho. Entonces que la discriminación no sea el motivo de la toma de decisiones, sino que adaptemos un programa efectivamente y para apoyar a las familias, no para formar a las familias, sino para apoyarlas, para que puedan dar apoyo a sus hijos. Esos son los temas que quería relevar. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Después le voy a hacerme una consulta directamente, pero no ahora, porque le vamos a dar espacio a los senadores para preguntas y luego ya le damos la palabra para cerrar a la subsecretaria. ¿A los senadores? Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria, a su equipo, a los expositores. Quienes, dicho de paso, uno con mucha humildad agradece, porque efectivamente no son nuestros temas técnicos, desde luego no venimos, ninguno creo de nosotros, de formación médica ni psicológica, y esto de verdad que es un insumo muy importante, por tanto queremos agradecer profundamente sus exposiciones. Lo segundo, perdón, presidenta, yo había planteado algunas temáticas la semana pasada, algunas interrogantes, no sé si esas se habrán contestado por parte de la subsecretaría, particularmente decían razón con la posición política del Ejecutivo respecto a cómo se aborda el tema que hoy día está siendo planteado. Yo creo que si bien es cierto hay muchos elementos técnicos en uno u otro sentido, creo que todos los que estamos acá tenemos un solo objetivo, tener niños felices, niños y niñas, adolescentes felices. Creo que plantear esta temática como de veredas contrapuestas es súper dañino, porque ninguno de nosotros a lo mejor está en el corazón, en el cuerpo, en el quehacer diario de los niños y niñas, que como bien decía el profesor acá, transitan y queremos garantizar como Estado, y ahí me sitúo como senadora, que eso sea de la manera más correcta posible, o más informada posible, y con los mejores y mayores elementos. Y creo que en esa posición yo quiero recalcar, tenemos que estar. Entonces mi pregunta era en razón de aquello, pero hoy día obviamente que se suman algunas interrogantes. Desde luego me parece absolutamente preocupante, y creo que eso ha dado sentido a que tengamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, los antecedentes que fundaron el programa que hoy día está siendo socializado, que además lleva aparejado una voluntad del Estado de abordarlo, pero a mi juicio con bastante interrogantes de fondo. Entonces mi pregunta también es lo técnico, ¿en qué se fundaron, quiénes ejecutan el programa y cómo se revisa aquello? ¿Y cómo se contrapone con lo que aquí se ha denunciado, en el buen sentido de la palabra, o expuesto? Es decir, que hay efectivamente datos que no concuerdan con las fuentes que allí se nominan, que hay estudios que al parecer no son bien objetivos y que más bien se toman o se sitúan como fuente para luego generar una suerte de inducción, que es lo que ha dicho también el profesor, y creo que eso también es importante aclararlo. Y lo otro que quiero preguntar es, ¿qué seguimiento hay respecto a los efectos negativos que pueden estar aparejados a este tipo de técnicas o de llamado cotidianamente, perdónenme porque no vengo del medio, pero de cierta manera a los tratamientos con hormona o la hormonilización, algo así se llamará. Pero es sumamente preocupante si eso se ha detectado, si hay un seguimiento, lo decía el doctor Castro, o nuestro colega senador, que la ministra había generado un anuncio, había, más que anuncio, había, digamos, expuesto que hay alrededor de 600 casos que hoy día se están haciendo seguimientos, no sé, entonces saber si qué efectos negativos ha provocado aquello, si se ha monitoreado aquello, si efectivamente hay efectos negativos y cuál es la postura también respecto a eso desde el Ministerio de Salud. Y lo último, lo último, lo último, perdónenme, pero creo que este tema es de sumo interés y de verdad que yo quedo súper preocupada. He recibido también muchos correos a propósito de que también siento que en esta comisión tenemos el deber de informarnos a través de los padres que han sido y que están en aquellos casos, porque probablemente ninguno de los que estamos acá estamos de cerca haciendo seguimiento, teniendo a su haber el conocimiento más cabal de lo que está ocurriendo y creo que eso es súper necesario escucharlo. Pero en el número. Yo también escuchaba que el monitoreo que se tradujo el informe CAS, no sé si eran alrededor de 23.000 y algo, y al final solo habrían propuesto alrededor de 200 que iban en el sentido que hoy día recoge, pero que es más brutal porque dice el profesor Pablo Rojas, o el doctor Pablo Rojas, dice, de todos aquellos casos que incluso se toman los 300, solo dos es lo que darían sustento a lo que probablemente se puede generar o sustentar el programa. Entonces, esa cifra, perdón, pero no merece ningún análisis. Es decir, eso quiero también que me digan y expliquen si es así y si no, en qué se funda. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, senador. No, está bien, porque manifiesta su preocupación por un tema tan importante. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Saludar a todo nuestro invitado, a la subsecretaria. Efectivamente, me tuve que incorporar más tarde. Pero lo que yo veo es que hay una controversia respecto de los hechos. Y eso es lo primero que hay que clarificar. Tenemos una comisión investigadora, pero obviamente tenemos que formarnos una opinión como comisión especial de infancia, adolescencia, familia, del Senado respecto de los hechos. A partir de los hechos, uno puede tener distintas opiniones, distintas valoraciones, pero lo primero es determinar si efectivamente como parte del PAIC, ¿no es cierto?, este programa de acompañamiento de identidad de género, se fraguó o no la decisión de llevar a cabo terapia, tratamiento hormonales a niños, niñas y adolescentes, si se hicieron o no con consentimiento de los padres. Eso es lo primero. Y eso es lo primero porque a partir de eso podemos tener distintas opiniones, podemos considerar que es importante desde el punto de vista de la autonomía progresiva de los adolescentes, desde el punto de vista del principio del interés superior del niño, pero lo más importante es tener claros los hechos. Y eso tenemos que dilucidarlo frente a lo que señaló la subsecretaria y frente a lo que han observado entidades académicas y de la sociedad civil que nos merecen el mayor respeto. Yo quiero reiterar lo que dije la semana pasada. Yo voté a favor la ley de identidad de género, me tocó además tramitarla en la Comisión de Infancia de la Cámara de Diputados, me tocó formar parte de la Comisión Mixta que finalmente resolvió este tema, que hizo una propuesta que fue ratificada al gobierno anterior cuando estaba el ministro Hernán Larraín de presidente, que sobre todo se centró en el denominado cambio de sexo registral, pero que incluye también principios como el derecho a la identidad de género. Entonces, yo como metodología de trabajo, y ahí nos puede ayudar mucho la biblioteca, el Congreso Nacional en sistematizar todas las intervenciones, creo que lo más importante es escudriñar los hechos. Y si como parte de este programa se instó o no a menores de edad a realizar terapias de tratamiento hormonal, ¿desde qué edad? Y si fueron con consentimiento o sin consentimiento de los representantes legales. Gracias, Presidenta. Si les parece a los senadores, dado que tenemos quórum, podríamos solicitar un informe a la biblioteca que está acompañándonos en estas conversaciones, de tal manera poder tener mayor claridad, independiente de lo que nos vaya a informar ahora la subsecretaria, yo creo que es importante entender, y sobre todo hacer un cruce, si es posible, entre lo que la ley y el reglamento de alguna manera, cómo fue el paso, ¿cierto?, entre la ley original, que es la que menciona el senador Góquiel con mucho detalle, luego el reglamento, cómo se hace cargo de eso, y por otro lado, si estos planes obedecen necesariamente al espíritu de la ley y a la capacidad que tenía, digamos, de intervención, en este caso el Ministerio de Salud, respecto del punto en particular. Senadora. Sí, y en relación a lo mismo, Presidenta, tal vez pedir oficialmente al Ministerio de Salud que genere la información adecuada respecto en qué se fundaron, y básicamente en la técnica sanitaria para poder abordar el programa, porque me queda muy dando vuelta el tema de la información que está recogida, pero no sabemos quién en definitiva son los responsables técnicamente de sustentar este programa, y si están aún, a lo mejor podríamos… Entendí perfecto lo que está pidiendo. ¿Una comisión que generó este programa? Y si hay algunos profesionales que estuvieron detrás, si nos pudieran también ilustrar y esclarecer, por supuesto, toda aquella… Uno es un informe, que le agradecemos mucho, la biblioteca nos acompaña siempre en el otro proyecto igual, y lo otro sería un oficio solicitando al Ministerio de Salud pueda dar un informe, obviamente, que indique cuáles son las bases científicas que ellos adoptaron para implementar el proyecto. Entonces, los principios en el fondo. Yo voy a hacer una consulta… ¿Perdón? Sí, es que quiero que quede bien preciso, Presidenta, y los responsables técnicos del programa en el Ministerio de Salud. Entonces, se hacen los dos acuerdos. Y yo tengo una consulta para la Universidad San Sebastián, básicamente, en su opinión, profesora, porque se hizo una buena análisis acá, más bien legislativo, y también del punto de vista de la revisión bibliográfica y las bases científicas, que en la opinión del profesor Pablo, son bastante débiles, sobre todo haciendo un análisis, un análisis, voy a hacer un poco brutal quizás, pero estamos hablando de personas, de niños. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, y evidentemente un experimento con plantas no es lo mismo que con personas, y los efectos que estos conlleven pueden ser para toda la vida. Y por lo tanto, yo he sido muy insistente en esto, y obviamente, si tuviera que mirar desde afuera, como una simple ciudadana, evidentemente, el enfoque holístico me parece un poco más razonable, porque los tiempos, según los que informan acá, para evaluar son, yo diría que, precarios, o sea, muy poco para poder intervenir ya hormonalmente. Pero la pregunta para usted es eso, cómo, si usted pensara en un programa no perfecto, pero tendiente a perfeccionarlo, ¿cómo lo abordaría? Eso, y básicamente también a Comunidad de Justicia, si es que, concretamente, cuáles son las áreas en donde ustedes creen que se pasó un poquito de la regla, de la norma, o una interpretación muy amplia de lo que era el sentido del proyecto original, el espíritu de la ley. Eso, básicamente, y a la subsecretaria preguntarle, porque lo va a responder seguro, que es cómo están ustedes haciendo la sistematización, el control, el seguimiento, y el número, porque, por lo que estoy entendiendo, y lo han explicado varios profesores, uno es el sistema público y otro es el privado. Entonces, ¿qué nivel de control tiene el Ministerio respecto de, por ejemplo, terapias de hormonización para niños que no están en el sistema público, que no es un tema menor? Porque aquí el Estado tiene que resguardar el interés superior del niño, que fue lo que dijo, digamos, el senador, que es lo que a uno le preocupa. Si aquí no es que estemos en desacuerdo con algo que sabemos que existe, el tema es que el impacto que tiene las terapias de hormonización son gigantescos, incalculables, y todavía, lamentablemente, como lo dijo el profesor Pablo, ni siquiera hay estudios científicos que puedan acreditar que no estamos haciendo un daño cuando había un error, por ejemplo, en el diagnóstico. Así que eso sería, y les damos el, no sé si quien quiera comenzar a responder, están en libertad de acción. Partimos por el mismo orden y cerramos con la subsecretaria. Bien. Quisiera comenzar con la conclusión a la que usted llega, senadora, respondiendo, en que lo que estamos buscando es efectivamente lo mejor para los niños, cómo ayudarlos mejor, o cómo dejarlos que encuentren las respuestas de mejor manera en su propia vida. ¿Qué tanto debemos intervenir y qué tanto debemos darles los espacios para que ellos también vayan descubriendo, como se hace en general con los niños, como que se les va dando espacio de protección y de libertad para descubrir el mundo en el que se tienen que estar moviendo. Y eso me parece a mí que hay ciertos programas que están siendo exitosos respecto de ciertos niños con algunas condiciones en que, al igual que el programa PAI, se proponen no patologizar y darle los espacios para que puedan desempeñarse de la mejor manera, por ejemplo, los programas de incorporación de los niños con problemáticas de lenguaje, o con una condición de trastorno al espectro autista, los niños TEA, que ahora, digamos, hablamos de ello en los colegios, en los distintos grupos, en forma muy natural, y los mismos niños se sienten naturalizados y no patologizados. Y estos programas han involucrado, como les señalaba, una formación, alguna intervención a los niños, pero solo alguna intervención a los niños y más bien una formación a todo el entorno. Hoy en día los niños en los colegios de integración, que son la mayoría, son muchos colegios, no son colegios especiales, como se les llamaba antes, sino que colegios, digamos, en que ingresa cualquier niño, ingresan también niños con esta condición de trastorno al espectro autista, por ejemplo, se dan los elementos en sala a los apoderados, a los mismos niños, los niños de prekínder, kínder primero, segundo, básico, actualmente, normalizan esta situación, ¿no? La normalizan y acogen a su compañero y le aceptan sus actitudes y lo apoyan y lo acompañan. Esos niños que tenían problemas de discriminación grave y que eran llevados anteriormente a colegios especiales y separados del grupo, hoy en día están teniendo vidas, podemos llamarlo un poco más normales, dentro de la sociedad. Y se nos exige a nosotros, como apoderados, como profesores, etcétera, que efectivamente tengamos algunas actitudes al respecto y formemos a nuestros nuevos profesionales al respecto en favor de estos niños, sin intervenir tanto a los niños mismos, y dándoles ese espacio. Me parece que un programa que intenta, al igual que este otro programa, buscar lo mejor para estos niños que se encuentran en una situación actualmente compleja, podríamos trabajar algo que es muy difícil, que puede requerir tiempo, energía, recursos, y, bueno, tiempo largo plazo, y a muchos actores involucrados, pero que podríamos llegar a esa situación en que niños que hoy en día se sientan incómodos en su ambiente y que, además, se les lleva a pensar que son ellos los que tienen que cambiar, probablemente que tengan el espacio para ir descubriendo quién soy, cómo me siento, qué quisiera ser, o con quién me quiero relacionar. Me parece que lo que usted me pregunta respecto de un programa cercano a la perfección iría en esa línea, que tiene un enfoque holístico, y acompañado siempre de los padres, por supuesto, y de los comités de ética que están especializados para ir resguardando las distintas intervenciones. Me parece que eso es fundamental en las distintas instituciones. Muchas gracias. Don Roberto. Muchas gracias, senadora. Respondiendo a su pregunta, yo creo que la ley, o el espíritu de la ley, en el fondo, claramente ha sido abusado, pero yo creo que ningún tipo de cambio ni registral, ni hormonal, ni quirúrgico va a poder realizar los cambios que se espera que un niño obtenga, que se autopercibe el sexo opuesto. En ese sentido, cuando los programas de acompañamiento, el artículo le señala que tiene que ser promover el desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género, está promoviendo un tipo de enfoque que, en el fondo, promete algo que jamás va a ser capaz de cumplir. Entonces, toda la implementación que se desarrolla con posterioridad, es decir, los reglamentos, los programas, las circulares, en el fondo, simplemente comienzan a tallar eso. Lo que sí considero que se han pasado varios pueblos es el tema uno, el derecho de los padres, evidentemente. Acá, realmente, nuestra corporación, Comunidad y Justicia, ha representado a más de cinco padres que han sido denunciados en los tribunales de familia por oponerse a que sus hijos ingresen en este tipo de programas de acompañamiento. Entonces, no es un... Es algo real que está pasando. Es algo real. Y nosotros lo hemos visto con casos de padres que están realmente angustiados por esto. Entonces, eso es lo primero. Acá faltó explicitar mucho en la ley cuál es el rol que tienen los padres y que acá... Y sobre todo, su rol preferente. Eso ahí me llamó mucho la atención. Y lo segundo es la interpretación totalmente amplísima que se hizo de el significado de la palabra, yo creo, porque creo que por ahí es donde puede ir la explicación, biopsico-social, más o menos. Es decir, cuál es el tipo o el contenido de las acciones que deben incluir estos programas de acompañamiento e incluso, si es que se puede entender, que la derivación de la hormonación es parte de eso. Yo creo que ahí no, porque ahí implícitamente se está dando por valio o legitimando la terapia hormonal o quirúrgica a menores de edad. Porque eso también, como quedó visto, está en la recomendación y en distintos documentos. Y por último, la libertad de enseñanza. O sea, claramente tenemos una intervención muy grande en los colegios. En la Comisión Investigadora se ha detallado que existen más de mil intervenciones educativas, en la familia también. Y yo creo que acá se excede completamente el ámbito de la autonomía, el ámbito del consentimiento informado. O sea, la ley de derechos y derechos de los pacientes en esto queda totalmente incumplida porque el informe CAS demuestra que no existe un consenso científico sobre esto y se está promoviendo aún así. Entonces, yo diría que acá hubo varias áreas, creo que esas son las más importantes y las que se excedió completamente. Pero yo vuelvo a insistir, ningún tipo de cambio va a poder cambiar esta realidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Pablo, para que pueda dar una opinión de las consultas que hicieron y luego la subsecretaría. Sí, solo como para terminar muy brevemente, en mi exposición yo he mostrado que el PAI digamos, tiene severos problemas de fundamentación e incluso de detalle como el que yo decía que no se sabe si parte desde un año de edad incluso según el mismo reglamento dice. En ese sentido me preocupa que los padres estén recibiendo información pertinente. Por ejemplo, cuando llegan los padres a este programa PAI ¿se les dice a ellos de que hay una controversia científica en torno a qué es lo que le conviene a los hijos o se les dice que hay un solo camino? Al momento de tomar el consentimiento informado ¿se les dice a ellos de que salió el informe CAS o se les explica a ellos que los beneficios del programa afirmativo son beneficios que se sustentan en evidencia débil? ¿Se les dice eso a ellos? Mi duda es si acaso los padres están recibiendo la información suficiente para poder acompañar a sus hijos en hacer un proceso apropiado. Y a mí me importaría mucho no sé si es algo que se puede sistematizar pero hay muchísima información que yo he dado hoy día y que yo creo que los padres tienen que saber antes de apoyar o no a sus hijos en cualquier proceso. Muchas gracias. Gracias a todos por sus exposiciones y sobre todo por su preocupación porque sé que hay una profunda convicción de apoyo a la infancia. Subsecretaria usted tiene toda la palabra. Muchas gracias Presidenta un gusto saludarla y por su intermedio también un gusto saludar a todos los integrantes de esta comisión. Yo hoy voy a complementar con más información algunos de los planteamientos que se expusieron tanto en la sesión anterior como en la sesión de hoy. Todo lo que yo menciono hoy día lo vamos ofrecemos enviarlo por escrito para que les quede también como recurso a ustedes como comisión y así como lo ha solicitado la senadora Carvajal también por supuesto podemos entregar toda la evidencia que sustenta el diseño del PAI que fue diseñado recuerdo el año 2021 con la administración anterior. La sesión anterior y también en la sesión de hoy se hicieron varias aseveraciones con respecto a la evidencia entonces voy a hacer primero un par de comentarios para complementar con respecto a la evidencia sobre lo primero que quiero hacer es referirme a lo que se ha mencionado sobre la evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de la terapia hormonal y la transición social. Se sostuvo en esta sesión la semana pasada que se ha identificado que la salud ósea y la altura pueden verse comprometidas durante el tratamiento hormonal reconociendo sí que la evidencia no es contundente. Al respecto quiero agregar la siguiente precisión Presidenta. Lo primero es que es importante distinguir el tipo de terapia hormonal al que se hace referencia cuando se comenta sobre sus efectos. Quiero recordar para esto que existe tanto el tratamiento para el bloqueo puberal como el tratamiento de hormonización cruzada que son dos tipos de tratamiento hormonal con efectos diferentes. Por ende no podemos hacer una aseveración generalizada sin hacer la distinción de a qué nos estamos refiriendo. Entonces para distinguir sobre el bloqueo puberal que es lo que se indica en la etapa 2 de Tanner de la pubertad uno de los efectos secundarios más estudiados asociados al uso de análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina se relaciona con el metabolismo óseo efectivamente y se ha visto que durante el tratamiento se observa una disminución de la densidad mineral ósea que depende de la etapa del desarrollo puberal en la que se inicia el tratamiento depende de su duración y es importante señalar sin embargo que esta disminución se revierte luego de la interrupción del uso de bloqueos puberales y también se revierte con el inicio de la terapia hormonal cruzada hasta la fecha tampoco hay estudios que relacionen estos cambios con un mayor riesgo de fracturas a futuro es decir que los cambios que se ven en la densidad mineral ósea no implica que exista un efecto clínicamente significativo y por ende una afectación significativa al estado de salud y al bienestar existe consenso sobre el uso consistente que ha existido por más de 40 años de los bloqueadores de la pubertad en pacientes con pubertad precoz y múltiples estudios han demostrado que son seguros que son eficaces y que tienen pocos efectos adversos hicimos en la revisión que hicimos de la evidencia que enviaremos también con el documento que le mencioné al inicio de mi intervención pudimos encontrar nueve artículos distintos que respaldan el uso de análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina al momento del inicio de la pubertad como método efectivo irreversible para detener la aparición de las características de la pubertad esto permite responder también a la reciente pregunta de la senadora Carvajal sobre los efectos adversos del uso de bloqueadores de la pubertad se usan hace más de 40 años también se sostuvo que hay evidencia de calidad moderada que sugiere que la salud mental puede mejorar en el corto plazo durante el tratamiento pero que aún se requiere un estudio robusto para complementar esto quisiera recordar que si bien es cierto que existe una clasificación del grado de certeza que puede entregar la literatura científica se debe precisar por qué se considera que una investigación se considera de calidad alta, baja o moderada eso tiene definiciones técnicas específicas si seguimos los criterios establecidos por el mismo informe CAS que es al que se le ha hecho referencia ampliamente aquí en esta sesión y en la discusión pública el informe CAS se basa en seis revisiones sistemáticas todas estas están públicamente disponibles en estas revisiones sistemáticas según el mismo informe CAS si existe evidencia de alta calidad para efectos positivos en salud mental lo que es distinto decir que se requiere o sería valioso tener más evidencia de alta calidad para tener mayor certeza de sus efectos una de las revisiones sistemáticas del informe CAS se dedica específicamente sobre las intervenciones para bloquear la puerta en niños niñas y adolescentes con disforia de género o incongruencia de género e indica que encontró cuatro estudios de alta calidad tres de los cuales demuestran efectos positivos para la salud mental esto está publicado en el informe CAS en la revista sistemática que yo le menciono y también lo podemos complementar en el documento que enviemos de esos cuatro estudios reportados de alta calidad por el mismo informe CAS tres de estos demuestran efectos positivos como por ejemplo la disminución de los problemas de salud mental cuando comparamos a niños niñas y adolescentes que utilizan bloqueadores de la puerta en comparación con aquellos que no lo utilizan una disminución de las lesiones autoinfringidas intencionalmente y riesgo suicida en aquellos niños niñas y adolescentes con uso de bloqueadores de la puerta y también una mejoría en las relaciones interpersonales en aquellos niños niñas y adolescentes que utilizan bloqueadores de la puerta en comparación con quienes no por último con el mismo espíritu de clarificar al referirnos la terapia hormonal en la sesión pasada se planteó que se recomienda extrema cautela al administrar hormonas antes de los 18 años esto solo tiene sentido al hablar de hormonización cruzada siendo que las recomendaciones internacionales sugieren que inicie a los 16 años pero no tendría sentido plantearlo para los bloqueadores de la puerta que por definición inician en la puerta y por ende no podría esperar a los 18 años otro comentario realizado en esta comisión la sesión pasada es que la transición social es dañina al respecto debo hacer algunas precisiones metodológicas y basadas en la evidencia disponible no se puede hacer una generalización de este tipo sobre el impacto de la transición social por varias diferencias metodológicas de la investigación científica en la materia según lo dice el mismo informe CAS también en una de sus revisiones sistemáticas que se destina especialmente a evaluar el impacto de la transición social en niños niñas y adolescentes trans con y sin diforia de género indica la misma revisión sistemática que no existe una sola definición de qué es la transición social puede ser por ejemplo el cambio de nombre registral puede ser el cambio de pronombre puede ser algún cambio en la vestimenta o en la apariencia hay diferentes definiciones entonces cuando uno quiere investigar cuáles son sus efectos no se puede generalizar porque depende de si implica una o más de los distintos tipos o componentes que pueden implicar la transición social además el efecto de la transición social que se investiga no es la misma en niños niñas y adolescentes trans en todos los estudios porque recordemos que la identidad de género o sea no es la misma en todos los niños niñas y adolescentes trans con o sin disforia de género porque recordemos que la identidad de género trans no es sinónimo de disforia de género la disforia de género se refiere al malestar emocional asociado a la identidad de género que puede o no estar presente y por ende cuando uno evalúa el impacto de la transición social en un niño adolescente trans que tiene disforia de género y lo compara con el impacto de la transición social con un niño niña trans que no tiene disforia de género evidentemente va a tener resultados distintos esa revisión de la evidencia y por último la evidencia disponible indaga también en desenlaces que son distintos de la transición social para evaluar su impacto como por ejemplo la sensación de autoeficacia el consumo de sustancias y el distrés emocional entonces cuando uno hace la relación entre la transición social y sus impactos hay que tener en cuenta todos estos matices que son extremadamente importantes para hacer una interpretación correcta y responsable de la evidencia con todo lo anterior es evidente que en términos técnicos es impreciso hacer una generalización sobre el impacto de la transición social además nos informamos nos basamos en el informe CAS la conclusión de la revisión sistemática dice que los estudios analizados tendieron a no mostrar una diferencia significativa entre adolescentes con o sin transición social esta falta de diferencia probablemente se debe a la dificultad metodológica asociada a la pregunta de investigación así como lo describí recientemente con sus diferentes componentes que construyen una pregunta de investigación se puede también responder al tamaño muestral de los estudios y la dificultad de aislar correctamente la variable de interés lo que sí sabemos por cierto es que no hay ninguna sola evidencia o certeza de la evidencia que diga que la transición social es dañina y por ende esta aseveración no tiene ningún fundamento técnico por último para responder a las preocupaciones del expositor reciente que ha llegado a insinuar que la autoridad sanitaria ha incurrido en plagio y manipulación de evidencia le informo al igual como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones que el ministerio de salud ha realizado revisiones de la evidencia a través de su unidad técnica especializada para esto el departamento de evaluación de tecnologías sanitarias y de salud pública basada en evidencia y actualmente está revisando antecedentes científicos con las sociedades científicas de nuestro país donde están representadas por médicos especialistas para responder a la senadora Carvajal por su medio por ciento el medio presidenta es esto lo que va a informar la postura del ministerio de salud nuestro rol político es cumplir con la ley vigente que es lo que hacemos mediante el programa de acompañamiento de la identidad de género y también nuestro rol es tomar las mejores decisiones científicas posibles con la mejor evidencia disponible y eso es lo que estamos haciendo con esta mesa donde están representadas las sociedades científicas este ejercicio debe ser realizado por expertos en metodología de la investigación dado que la construcción de consensos científicos requiere de conocimiento experto en ciencias de la salud de lo contrario se puede fácilmente incurrir en lo que conocemos como cherry picking que implica seleccionar instrumentalmente la evidencia que es favorable a las concepciones previas de quien revisa la literatura es por esto que hay que tener mucho cuidado al seleccionar de manera aislada ciertos estudios científicos un segundo conjunto de comentarios y preguntas al que me quiero referir es al rol de la familia se destacó tanto en la sesión anterior como en esta el rol de la familia y principalmente del acompañamiento de niños niñas y adolescentes en este sentido quiero reiterar que el rol de la familia es fundamental en este acompañamiento y por ello el país contempla un acompañamiento a la familia en su conjunto y no solamente a la familia sino que como así mismo lo sugiere la expositora reciente de la universidad de San Sebastián también incluye al entorno social como los establecimientos educacionales para justamente disminuir posibles factores de riesgo que puedan afectar el bienestar de niños y niñas trans lo que pide así en nuestra interpretación la universidad de San Sebastián es exactamente lo que actualmente hace el programa de acompañamiento a la identidad de género en efecto como lo informamos en la sesión pasada según la información provista por la red el 99% de los niños niñas y adolescentes que asisten al país lo hacen acompañados por un adulto un 88% por sus padres o tutor legal y un 11% por un adulto significativo el acceso al programa de acompañamiento de identidad de género es voluntario es decir es un requisito que el niño niña o adolescente tenga la voluntad de participar del programa ningún niño puede participar en contra de su voluntad al estar el programa de acompañamiento de identidad de género orientado tanto a los niños niñas y adolescentes como a su familia se requiere el consentimiento informado de todos los participantes lo que no quiere decir que sea un requisito de acceso el consentimiento de los padres sobre la participación del niño niña o adolescente en el programa dado que es el niño niña o adolescente el titular del derecho consagrado en la identidad en la ley de identidad de género el reglamento sí indica que al ingresar un niño o adolescente al país existe la obligación de los equipos de salud de informar a la familia y por qué es esta la situación por qué es que es obligatorio sólo informar y no pedir la autorización eso es porque en el caso de que la voluntad del niño o el adolescente no coincida con la de sus padres o cuidadores podría implicar un riesgo para el interés superior del niño y una restricción a su autonomía progresiva que es un derecho también resguardado en el reglamento conforme a este principio todo niño niña o adolescente puede ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades su edad y madurez el rol del padre madre representante legal o cuidador del niño o adolescente en este aspecto es prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos existen otros ámbitos en salud en los que se ha reconocido en base a la autonomía progresiva la capacidad de consentir a menores de edad sobre acciones o prestaciones de salud a modo de ejemplo el acceso a la anticoncepción de emergencia el examen de VIH el testeo de COVID-19 a la interrupción voluntaria del embarazo entre causales entre otros es decir el acceso al programa de acompañamiento de identidad de género que no tenga como requisito el consentimiento de los padres cuidadores no es algo exclusivo del país y ya está existen otros ejemplos que los llevamos a entregar el detalle en el documento que digo que les vamos a enviar para ejecutar otras prestaciones vinculadas a la identidad de género que no es tan considerada en el programa de acompañamiento de identidad de género como por ejemplo la hormonoterapia y cirugías si debe estarse la regla general esto significa que deberá contar con el consentimiento de los padres o representantes legales el consentimiento informado se efectuará verbalmente pero deberá constar por escrito en intervenciones quirúrgicas procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en general para aplicar procedimientos con algún riesgo relevante conocido para la salud del afectado es decir para ser muy clara para acceder a tratamiento hormonal si es un requisito que tenga el consentimiento informado de los padres madres o cuidadores el programa acompañamiento de identidad de género busca entonces garantizar el derecho a la identidad de género de las personas y procura que aquellos que manifiestan disforia de género o género no conforme o demanden acompañamiento reciban el apoyo y la atención que necesitan solo para recordatorio algunos puntos se creó por mandato de ley 21.120 aprobada en 2018 se rige por un reglamento que regula sus acciones mínimas publicado en 2019 luego de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República no incluye tratamiento hormonal no se realizan cirugías a niños niñas y adolescentes en este programa se ingresa de manera voluntaria y mediante consentimiento expreso lo que debe ser informado obligatoriamente a los padres o representantes legales se incentiva la participación de una persona adulta perteneciente a su familia para que participe en el programa la primera sesión de acogida es justamente donde se hace la evaluación eso no quiere decir que alguien puede ingresar al PAI sin evaluación sino que la evaluación se hace en esa primera sesión de acogida esto lo hacen los psicólogos porque por definición el programa acompañamiento a identidad de género es implementado por una dupla psicosocial y están capacitados los psicólogos para hacer una evaluación psicosocial que se requiere junto con los trabajadores sociales no hay metas quiero hacer una distinción de las cifras que se han mencionado acá no existen metas de alcance de cantidad de asistentes al PAI eso no existe en ningún lugar se tiene que estimar para cualquier programa para cualquier programa se tiene que estimar una población potencial para planificar los recursos para eso se usa pero las metas del programa se refieren a indicadores de calidad de la atención de aquellos que están en el programa y los ingresos de este año que son están aproximadamente hemos dicho dos mil personas no pueden proyectarse tampoco como un flujo anual porque es una oferta nueva es decir ninguno de los actuales beneficiarios del PAI tenían esta oferta previamente y es por eso que se explican los dos mil y no se puede predecir que ese sea el comportamiento a futuro como expliqué la sesión pasada el programa de acompañamiento a identidad de género y el programa de salud trans no son complementarios tienen prestaciones y poblaciones distintas no son programas hermanos esa aseveración no tiene ningún fundamento en nuestra documentación los sistemas de información asociado al PAI se incluirá en el REM que es el registro estadístico mensual de todas las actividades de la red pública tanto en la atención primaria como algunas acciones también de la red hospitalaria las prestaciones a la red privada puede ser consultada pero los sistemas de información que tenemos de la red privada es en ámbitos particulares como los egresos hospitalarios pero no así todos los motivos de consulta ni todas las indicaciones terapéuticas de toda consulta ambulatoria que se dé en la red privada también se mencionó en esta comisión que el PAI provoca que los tribunales ordenen separar a los padres opositores o resistentes de sus hijos lo primero que es importante precisar es recordar la independencia de los diferentes poderes del estado el ejecutivo no puede en caso alguno dar una indicación al poder judicial sobre cómo responder ante un caso presentado ante un tribunal de familia la decisión sobre el cuidado personal de los hijos no es una decisión que dependa del PAI el artículo 74 de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia dispone que la medida de separación del niño niña o adolescente de sus padres solo se aplicará en caso de que ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos de este y siempre que no exista otra más adecuada por ello es una medida de última ratio la misma ley contempla medidas cautelares especiales entre las que se cuenta disponer la ocurrencia de niños niñas y adolescentes sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado a programas o acciones de apoyo reparación u orientación para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieran encontrarse por ende si el padre o madre se opone al programa acompañamiento de identidad de género existen otras medidas que no implican la separación del niño niña y adolescente de sus cuidadores por lo tanto es improbable que la sola oposición al PAI pueda ser causal de la separación del niño niña o adolescente la división jurídica del ministerio de salud no ha tomado conocimiento de judicialización hacia los padres en el marco del PAI toda vez que para acceder a esta información el ministerio debiera ser parte de una causa de estas características ya sea como demandante o como demandado también podría tomar conocimiento si el tribunal le requiriera informes sobre algún punto de interés sobre la materia lo que hasta el momento no ha ocurrido por último se comentó también largamente sobre la edad de inicio al programa de acompañamiento de identidad de género sobre esto lo primero importante recordar es que ni la ley ni el reglamento instauran una edad mínima para el inicio de acompañamiento no existe edad mínima la única edad mínima que está contemplada es la de los documentos orientadores que del programa específico que se refiere desde los tres años pero la ley incluso no implica un límite como ese y esto tiene una buena razón y eso es que la construcción de la identidad de género es un proceso que se inicia tempranamente en la vida de las personas de acuerdo a la evidencia disponible la mayoría de los niños desarrollan la capacidad de etiquetar grupos de género y usar etiquetas de género en su discurso entre los 18 y los 24 meses a los tres años la mayoría de los niños tienen un sentido estable y manifiestan su identidad de género sea esta cisgénero o transgénero y aquí quiero recordar que todas las personas tenemos identidad de género todas las personas tenemos identidad de género la identidad de género no conforme hay evidencia que puede presentarse desde la primera infancia a los tres años específicamente y esta es una cita del autor Castilla Peón del año 2018 es decir es una cita de la evidencia relativamente reciente y yo creo que en términos más allá de la evidencia cualquier persona que esté en esta mesa que haya estado cerca de un niño no le extrañaría que por ejemplo un niño de sexo biológico hombre se refiere a sí mismo como un varón a los tres años soy un niño y eso no le llamaría la atención a nadie ni le parecería probablemente que sea muy apresurado que se considere a sí mismo un varón un niño de sexo biológico hombre o al contrario una niña de sexo biológico mujer es lo mismo cuando la identidad es transgénero que cuando es cisgénero no se presentan necesariamente a edades distintas actualmente existen niños y niñas que manifiestan disconformidad con el género asignado al nacer en muchos casos este es otro punto importante que quiero hacer esta situación despierta preocupación de los mismos padres optando por acceder a un acompañamiento psicosocial que les sirva a ellos de guía para apoyar a su hijo o hija a través del ejercicio de una crianza respetuosa permitir así el ingreso de niños desde los tres años implica en realidad darle la posibilidad a sus familias a sus padres y sus cuidadores de acceder a programas de acompañamiento que los orienten en cómo poder entregarle un entorno seguro y de cuidado a sus hijos en consecuencia con su propio derecho a educar a sus hijos es que se enmarca la posibilidad de padres de niños que puedan percibir que requieren este acompañamiento para ello sobre la edad de la población beneficiaria también debo precisar nuevamente que el programa de salud trans es solo para mayores de 18 años la sesión pasada se citó un documento del programa de salud trans para decir que su público objetivo es desde los 10 años esto es incorrecto lo que se citó es un documento correspondiente al proceso de evaluación ex ante esto es la evaluación de pertinencia que se hace con el ministerio de desarrollo social de todo programa social que sea nuevo siempre pasa por ese proceso inicial pero la revisión favorable del ministerio de desarrollo social no implica que luego se implemente de esa manera el programa así como está discreto en su diseño el programa salud trans fue postulado en el 2022 a mí de eso recomendado favorablemente el 7 de diciembre de 2022 inicialmente este programa tenía tres componentes apoyo psicosocial terapia hormonal genero afirmativo y cirugía genero afirmativo sin embargo en el ejercicio presupuestario del 2023 el ministerio de salud decidió incluir solamente la terapia hormonal genero afirmativa para mayores de 18 años los lineamientos para la prescripción de hormonoterapia genero afirmativa en adultos está actualmente en revisión para su publicación sobre el modelo afirmativo y otros modelos de atención lo primero que hay que hacer una distinción importante hay ciertas prácticas prácticas clínicas que son validadas y otras prácticas clínicas que no son validadas por ejemplo las terapias de conversión efectivamente no son prácticas clínicas validadas y más bien internacionalmente son consideradas como tortura y se ha identificado y documentado el daño enorme que hace para la salud de las personas dentro de las prácticas clínicas validadas existen diferentes modelos se ha hablado mucho del modelo de espera atenta y del modelo género afirmativo el modelo de espera atenta fue diseñado por miembros del equipo interdisciplinario del centro de experticia en disforia de género de Amsterdam bajo la dirección de la doctora Peggy Cohen Quetenis este grupo es justamente el responsable de introducir el uso de bloqueadores de la pubertad con fines de género para poner una pausa en el crecimiento puberal y permitir más tiempo para que los jóvenes exploren su género y consoliden su identidad de género adolescente con la posibilidad futura de terapia hormonal cruzada para alinear sus cuerpos con su identidad de género afirmativa el enfoque género afirmativo está estrechamente alineado con el modelo de espera vigilante es mucho más lo que tienen en común que las diferencias que tienen ambos modelos importantemente ambos modelos valoran la diversidad en la identidad de género con un enfoque de despatologización permiso le voy a interrumpir un minuto voy a pedirle digamos que avancemos pero además que logremos que ustedes puedan hacer las dos consultas antes de que terminemos la sesión hay dos senadores que le quieran hacer una consulta subsecretaria gracias y prorrogar cinco minutos para poder hacerlo continuo presidenta ambos modelos tienen un enfoque de despatologización hacia la identidad de género transgénero ambos modelos permiten el uso de bloqueos puberales en niños niñas y adolescentes trans en la puerta la única diferencia está en su enfoque hacia la temporalidad de la transición social que como mencioné anteriormente no tiene una definición única no implica una adecuación corporal la transición social y en chile la única acción legal asociada a la transición social es el cambio de sexo registral que no puede darse antes de los 14 años la organización mundial de la salud define el enfoque género afirmativo como cualquier intervención o conjunto de intervenciones que busquen apoyar la identidad de género de las personas sin patologizar creemos que a raíz de una interpretación errónea de la literatura científica se ha generado una dicotomía ficticia entre modelos género afirmativo y de espera atenta también se hizo referencia recientemente al rol de los hospitales públicos en su reconocimiento de la identidad de género de las personas entre aquellos que implementan como los que no implementan el programa acompañamiento a la identidad de género todos los hospitales y todos los establecimientos de salud efectivamente tienen la obligación de respetar la identidad de género de las personas esto no es motivo de preocupación sería motivo de preocupación que no lo hicieran porque estarían incumpliendo con la ley de identidad de género hay muchas aseveraciones que indican los expositores recientes que no sabemos de dónde vienen por lo cual esperamos que la comisión pueda recibir la evidencia de la presentación y así también desde el ministerio de salud ofrecer una respuesta fundada a esta comisión para su revisión en mayor detalle ya cerrando presidenta para no quitarle más tiempo quiero hacer algunas precisiones sobre la interpretación sobre la norma de la práctica clínica se destacaron algunas recomendaciones que se realizan por el gobierno anterior que son las recomendaciones del 2021 en donde se habla de derivación a tratamientos este documento menciona la derivación justamente porque el PAIC no entrega tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas y dicha derivación implica que el caso concreto pueda ser conocido por un médico que entregue prestaciones que no están incluidas en el PAIC de así ser solicitado por los consultantes y estos pueden ser derivaciones de distintas especialidades las derivaciones son parte de toda atención de salud en toda la red y por ende no es una particularidad del PAIC ni tampoco podría el programa acompañamiento a identidad de género prohibir un procedimiento como la derivación cuyo objetivo es poder dar respuesta a las necesidades de salud expresadas por las personas usuarias de las cuales no se les puede atender en el contexto clínico que origina dicha derivación se destacó también la vía clínica del año 2010 la vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género en esta misma vía clínica se explicita al final del documento en la página 17 que se centra en población adulta porque población menor de 18 años no era parte del alcance del documento pero que constituye el próximo paso del trabajo del sector déjeme citar textualmente la vía clínica en la página 17 dice la vía clínica limita la población objetiva a personas mayores de 18 años esto no pretende desconocer la presencia de problemas de incongruencia entre identidad de género y sexo físico en edades anteriores en la revisión de estándares de atención relacionados casi siempre se pesquisó indicaciones específicas para este grupo de edad sin embargo cumplir con este requerimiento habría significado extender el trabajo más allá de la actual disponibilidad de recursos y de plazos considerados convenientes queda pendiente para futuras actualizaciones de esta vía clínica el análisis e incorporación de intervenciones específicas para adolescentes y niños por tanto la circunscripción de la vía clínica mayores de 18 años por motivos de como dice textual disponibilidad de recursos y exención de plazos considerados convenientes en ningún caso puede interpretarse como una prohibición de entrega de tratamiento hormonal a menores de 18 años asociado a esto se mencionó también en la sesión último punto porque además vale mandar un informe entonces con esto cierro claro asociado a lo anterior se mencionó también en la sesión pasada que cualquier tratamiento médico no regulado explícitamente constituye una transgresión constitucional nos parece relevante aclarar que esta interpretación es errónea la práctica clínica se regula por normas generales sobre los establecimientos de salud sobre los profesionales que pueden ejercer acciones de salud y los productos farmacéuticos que pueden ser utilizados todas estas normas están incorporadas en el código sanitario en sus correspondientes libros los establecimientos de salud regulados en el libro sexto los prestadores de salud regulados en el libro quinto y los productos farmacéuticos regulados en el libro cuarto del código sanitario y por último solamente para cerrar ya que se mencionó esto en la sesión anterior como la actual sobre la circular donde se sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos hormonales quisiera aclarar que las decisiones las toma la autoridad sanitaria se toman por acuerdo entre las autoridades y por ende no considero que tenga espacio en esta discusión que se cite como algún tipo de obligación de información que haya sido difundida por medios de comunicación muchas gracias presidente yo le agradezco la exposición va a haber un informe que ustedes van a detallar me gustaría que se refiere usted al tema de las cifras que yo concuerdo con el señor Walker que son claves y no las tenemos tan claras ha dado una argumentación que puedo no compartir no soy experta por el tema de los tres años que es lo que usted plantea que se pueda dar inicio a este proceso y lo otro y quiero con esto esto es una opinión mía personal yo entiendo la delicadeza del tema entiendo lo confrontacional pero esto es un espacio político no solamente técnico y hubiera querido que se le hubiera podido responder a la senadora Carvajal la opinión política que tiene el gobierno respecto a esto y la controversia que ha generado porque ustedes saben que hay posiciones contrapuestas en esto en la sociedad y es legítimo que exista estamos en democracia y por lo tanto todavía no me queda claro finalmente cuál es la posición política frente a los temas que se han cuestionado respecto al inicio tan temprano de este tipo de programa con esto yo le doy la palabra a los dos senadores y luego terminamos gracias muchas gracias presidenta un minuto solamente para complementar lo que lo que señalé y que lo digo también para orientación del informe que nos va a entregar la biblioteca del congreso esto se discutió mucho cuando tramitamos la ley de identidad de género yo quiero decir por ejemplo que yo voté a favor de que hubiera derecho al cambio de identidad de género incluso los menores de 14 años por siempre con la utilización de los padres perdimos esa votación finalmente lo que quedó es la posibilidad del cambio de sexo registral en el caso de las mayores de 14 y menores de 18 años con autorización judicial y donde al menos uno de los representantes legales representada valga la redundancia al menor de edad para los efectos de la solicitud y respecto de los programas de acompañamiento profesional lo que dice el artículo 23 lo acabo de revisar nuevamente porque señala los niños niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y bio psicosocial cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género entonces yo quiero llamar la atención de esto Presidenta porque los órganos del Estado estamos sujetos al principio de legalidad solo podemos hacer aquello que expresamente nos otorgue la ley entonces yo creo que el tema de las terapias hormonales un tema muy complejo debe ser analizado a la luz del principio de legalidad y yo no veo al menos en esta norma que esto esté autorizado expresamente y sobre todo sin consentimiento de los padres y por eso yo pedí esa precisión y yo creo insisto independientemente de la valoración que cada uno tenga del tema lo más importante es centrarnos en los hechos yo estoy abierto a estudiar cualquier reforma legal en su mérito pero lo que dice la ley es esto y los órganos de Estado no pueden tener más atribuciones que las que expresamente otorga la ley gracias antes de la palabra para después cerrar le vamos a permitir a los expositores porque no hay tiempo ya que puedan enviarnos como sus reflexiones y las vamos a compartir con todos los senadores y sus asesores respecto de lo que no pudieron decir una vez terminado este proceso senadora Carvajal gracias presidenta mire dos cuestiones de base vuelvo a insistir a mí me parece fui parte de la discusión también en su momento no solo de normativas sino que también de regulaciones que no estaban incorporadas en nuestro sistema digamos entre ellos por supuesto la unión civil el cambio registral etcétera etcétera y quiero señalar muy claramente que cuando uno está discutiendo en el Senado en una comisión de infancia un tema como este tan importante es porque hay un problema no es porque nos sentamos a conversar y resulta que hoy día hay que ratificar algo respecto a lo que hicimos o sea efectivamente partiendo de la base línea de base y a mi juicio que no solo la norma la institución hay que revisarla cada tanto sobre todo cuando hay cuestionamiento y poca claridad respecto en cómo se está abordando una política pública entonces llamo a todos los que estamos aquí incluyendo al ejecutivo a tener la suficiente humildad para entender que aquí lo que queremos todos es poder generar las garantías que nos den la certeza suficiente que eso hace la ley por eso estamos en el Senado y por eso nos toca legislar para poder hacerlo y vuelvo y me retrotraigo al siguiente punto lo primero es que efectivamente que hay un vacío legal que no norma ni genera condiciones que permitan conocer con certeza cómo se llevan a cabo las políticas públicas respecto al cambio de sexo eso es entonces me llama poderosamente la atención porque partamos de una base la autocrítica para decir no tenemos una ley no ha habido una propuesta ni por parte del ejecutivo ni por parte del legislativo y cuando hablo de humildad es decir efectivamente que no podemos permitir que ante el vacío legal y me recojo lo que decía el senador Matías Walker porque me fui a la ley también podamos hacer todo que no está aquello que no está prohibido menos aún si se trata de algo médico perdón menos aquello porque efectivamente no estamos hablando solo de terapia holística o terapia conductuales estamos hablando de una injerencia médica técnicamente digamos acompañada que hoy día hace posible que incluso detengamos por un tiempo el proceso biológico con todos los allegados técnicos que yo no los manejo pero que es evidente hasta pausarlos entiendo y a mí no me vengan a decir que se utiliza para evitar el el ¿cómo se llama? el el avance precoz ¿cierto? de la pubertad porque es lógico y no tiene nada que ver aquello o no tiene nada que ver que nosotros vayamos y podamos hacer un test de COVID respecto a un niño u otro estamos hablando de una decisión que va a acompañar al sujeto hombre o mujer para toda su vida y por eso que creo que es súper importante que nos sentemos en ese escenario para generar la respuesta y acompañar el proceso normativo que tiene que venir y yo esperaría que el ejecutivo tuviese algo más que lo técnico para venir al senado y decir la propuesta normativa es esta discutámosla hay evidencia para esto y tendremos que hacerlo y para eso estamos súper disponibles yo solo señalar que a partir de aquello me quedo absolutamente más preocupada que antes porque siento que ese vacío nos lleva a que incluso cualquiera que represente un menor pueda determinar su vida y su sexo y creo que eso no es lo que queremos para nuestros niños y niñas entiendo que tiene que haber una supervigilancia y por supuesto que nadie va a actuar de mala fe pero si a mí me preguntan efectivamente a cualquier padre hoy día si es posible determinar a los dos años a los tres a los cuatro a los cinco si efectivamente lo que quiere el niño es que se cambie su sexo biológico yo no sé si yo lo podría responder no sé si a alguien podría yo sentirme con esas capacidades sin ser médico sin ser psiquiatra sin ser un especialista del más alto nivel determinar aquello perdón capaz que yo le pregunto a mi hijo y me lo diga y yo trataré de hacerlo la pregunta o de averiguar o tocar todas las puertas disponibles la pregunta si nuestro sistema de salud público está preparado para eso y eso es lo que me deja terriblemente preocupada entonces creo que y si me dicen un particular capaz y otro me dirá depende cuánto le pague también y capaz me determina medicamentos que hasta están detrás de un convenio con los laboratorios no sé estoy haciendo una caricatura perdón la expresión pero creo que ese es el tema de fondo si estamos hoy día como país y como ministerio de salud garantizando la correcta decisión no sólo al menor sino que también a los padres porque no sé insisto si estamos todos habilitados para tomar por supuesto que si hay un niño que no sé tenemos que tener la posibilidad de descubrir y determinar efectivamente si es que así pero el acompañamiento es el que a mí me deja muy preocupada bueno termino aquí básicamente tengo que ir a otra comisión a la corte y yo también tengo presencia bueno sólo presidenta me quedo con que ojalá tengamos la posibilidad de seguir discutiendo este tema si yo creo que yo me quedé yo agradezco a todos sus exposiciones de la subsecretaría en adelante a todos pero la verdad es que yo quedé más preocupada de cómo comenzó esta discusión tengo que ser honesta voy a sugerir a los senadores la posibilidad de revisar también el proyecto de ley original y ver cómo incorporamos definitivamente la labor con mayor profundidad el tema del derecho de los padres creo que ahí hay un tema que quedó un poquito podríamos profundizarlo revisar el proyecto que ustedes aprobaron porque el alcance del proyecto que ustedes aprobaron ni ustedes lo imaginaron ese es el problema de fondo el proyecto hoy día es otro proyecto que no es era el sentido y la verdad es que yo todavía creo y que no sé creo que fue muy apresurado el enfoque afirmativo esa es mi humilde opinión creo que un tema tan delicado como este debió haber tenido mucho más análisis quizá un trabajo legislativo concretamente como lo plantea la senadora más que un programa solamente del gobierno así que eso agradecerle a todos entendemos que cada uno obedece a sus instituciones que viene aquí a representar y a las personas y cerramos la sesión y los invitamos para comenzar el análisis del proyecto de armonización para el próximo lunes de armonización de armonización de armonización de armonización de armonización